En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. ¿Cómo les conté? Mi compañero Francis Javier, ese gran periodista que iniciamos la carrera junto hace muchos años, está por acá por Bogotá, y tuvimos una conversación con nuestro embajador dominicano en Colombia, él es el señor Julio Cordero. Pero conversamos de lo divino y de lo humano. Yo espero que les guste, que conocen un poco más de esta relación que hay entre República Dominicana y Colombia, y quién mejor que nuestro querido embajador acá en Colombia para que nos cuente. Ahí les va, Francis Javier, periodista dominicano, y yo acá en Bogotá conversando con nuestro querido embajador, que además me prestó su casa para hacer estas presentaciones. Con ustedes, nuestro embajador dominicano en Colombia, Julio Cordero. Bien, señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el Cambio, montado en tacones desde Bogotá, Colombia. Así es, mi querido Francis, estoy muy feliz de que estés aquí en Colombia acompañándome, que podamos hacer nuestros dos proyectos juntos para una causa bonita, que es tener a nuestro embajador de República Dominicana en Colombia, don Julio Cordero, para que nos cuente un poco de cómo andan las relaciones binacionales. Bien, una entrevista bastante interesante. Vamos a tener una conversación con Julio Cordero, que es comunicador. Sí, es un hombre de los medios como nosotros. Es comunicador de los medios, inclusive yo lo seguía mucho. Pero no es lo mismo la televisión que la radio. No, tiene otra dinámica, claro. Tiene otra dinámica. Pero ¿qué le gusta más, embajador? ¿La radio o la televisión? Es que yo no conozco la televisión, yo conozco la radio. Con lo guapo que sea el embajador, pudo vestar en televisión también, ¿verdad, Francis? Exacto, exacto. Mira, siempre en el programa con doña Milagro que hacíamos en la Z, yo siempre quise entrevistar a alguien de la televisión y preguntar cuál es la diferencia entre la radio y la televisión. Yo me imagino, y soy admirador de ustedes, que es más difícil porque hay más gente haciendo señas. Así es. Sí, total, parecemos tráfico. Eso es cierto, pero bueno. Pero en algún momento yo voy a tener que contar al público mi participación en ese programa, que aparte de todo me divertía. Se nota. Yo lo escuchaba, ¿eh? Claro. Siempre también. De 7 a 8 de la noche en la Z, 101. Ah, pues usted cree que yo no le he dado seguimiento, embajador, a usted. Julio, yo quiero comenzar con una pregunta muy puntual. ¿Quién es Julio Cordero? Uy, yo soy un trotamunto. Yo soy un trotamundo. Lo corchó, embajador, como decimos aquí en Colombia. Yo he hecho tantas cosas, todas lícitas. Eso sí. Eso es importante. Eso sí, de eso sí me estoy orgulloso, de que nunca he hecho nada de lo que me tenga que arrepentir. Pero te cuento, yo empecé a trabajar muy joven. Mi tío, Rafael Morina Morillo, otro comunicador, era el presidente de publicaciones ahora. Y mi papá, Luis Ramón Cordero, era el vicepresidente. Entonces yo empecé a trabajar muy joven. Inclusive, te cuento, hasta periódico yo llegué a vender. No me digas. Canillita, ¿qué le decían a los vendedores de periódicos? Yo somos canillita de verdad. Pero canillita, ya al por mayor. Al por mayor. No, 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 no. Yo me paraba con 10 periódicos debajo del brazo. Canillita. Y me iba a la esquina, a la San Martín. A vender tu periódico. Y cuando se me acababa el 10, volví a estar bien más. Canillita puro eso, Francis. Exacto. Entonces cuando me tocó graduarme de bachiller, empecé a estudiar administración de empresas en la Universidad Nacional, Pedro Enrique Jureña. Pero antes de terminar, fui donde otro pariente que yo le tengo un gran respeto y un gran cariño. Se nos fue, que se llamaba Antonio Guzmán, presidente de la República. Y le pedí que me nombrara. Un referente de democracia, de honestidad y de decencia. Nadie que está rodeado conmigo de bandidos. Entonces, y lo digo como chiste, pero es una gran verdad. Y entonces fui donde, y le dije que yo quería ser vicecónsul en Houston, porque yo quería seguir mis estudios en una universidad norteamericana y mi papá no tenía recursos para pagármela. En Houston me fue mal. Pero fue vicecónsul en Houston. Yo fui vicecónsul en Houston. Ahí duré unos meses. El dinero no me alcanzaba. Sí, eran muy malos los salarios en ese entonces. 450 dólares. Así es, sí señor. Y te quitaron un pedacito para el impuesto. Entonces, él me nombró vicecónsul en Washington. Ahí yo tenía la facilidad de vivir en la casa de un pariente, que es Darío Suro, el pintor. Eso me cambió mi vida. Vivir en la casa de una enciclopedia, ¿te ayuda? Claro que sí. Por alguna razón que nunca supimos, yo nunca me enteré, en el gobierno de transición tuvieron que quitar al cónsul, al cónsul dominicano en Montreal. Me nombraron a mí, yo no quería, porque me faltaba un mes para graduarme en la maestría de ciencias políticas. Pero mi papá me convenció de que me fuera a Montreal y me fui de cónsul. Regresé tres años después a Washington, me gradué. Y siendo vicecónsul, para que tú veas lo que es la vida, siendo vicecónsul en Washington, me tocó lidiar con uno de los más grandes consultores políticos de la época. Y quizás el profesor de la mayoría de los consultores de ahora, con Joe Napolitan. Y Joe Napolitan me dijo, estudia ciencias políticas. Me dijo exactamente qué maestría yo debía estudiar. Y me dijo, y ven a trabajar conmigo. Cuando yo me graduo, voy a buscarlo, me voy a Nueva York. Y le digo, bueno, aquí estoy, mira mi título. Y me dijo, mira, tengo problemas, mi compañía está en formación. Se desbarató, peleé con el socio. Y la idea era que en seis meses volviera de nuevo. Pero yo no aguanté seis meses. Ahí recibí una oferta para trabajar en un banco en Nueva York. Que a los pocos meses se fue a... ¿A la quiebra? No, no, no. Se trasladó a Ginebra. No. Entonces yo me fui como banquero a Ginebra. Ahí duré tres años. Pero eso yo te digo que mi vida... Son cosas disímiles. Total. Ciencia política. Política. Al mundo financiero. Claro, la vida consular. Sí, sí. Entonces me devuelvo tres años después, en 1989. Y yo recuerdo para la campaña de 1990 que Doña Milagro era candidata a senadora. Y yo ahí empecé... Yo había conocido a Doña Milagro, que era muy amiga de mis padres. Y entonces me la aparecí y le dije, mira, yo tengo una maestría en ciencia política para asesorar a los candidatos y trabajo de gratis. Y te integró al equipo. Y me integró al equipo hasta que finalmente yo fui su jefe de campaña en el 98. A partir del 98 en toda la campaña. Desde que ella fue candidata a vicepresidencial. Sí. Que era precandidata a presidencial. Correcto, sí, exacto. Y el presidente Hipólito la elige como después, como su vicepresidenta. Momento histórico, ¿no? Pero hizo un acuerdo que hicieron ambos, de que el que ganara la convención escogía al otro como vicepresidente. Pero por supuesto las condiciones estaban dadas para que el candidato, el que ganara la convención, fuera don Hipólito, el presidente Mejía. Julio, las relaciones entre República Dominicana y Colombia, ¿cuántos años se remontan? ¿Y qué tenemos nosotros en común? Pero además antes de eso, lo que nos muestra es que el embajador no es una persona improvisada, ¿no? Que tiene una trayectoria por la que lo trae a este puesto, ¿verdad Francis? Como embajador. Yo después te voy a contar por qué yo estoy en Colombia. Lo queremos saber, ¿verdad Francis? Pues mira, República Dominicana y Colombia celebraron hace unos meses el 85 aniversario del establecimiento de... 85 años. Sí, y yo te quiero decir una cosa. Yo, como te dije, soy un trotamundo. Yo siento tanto respeto. Siento que nos tratan aquí en Colombia con tanto respeto. Como si fuera, no sé, hay una afinidad muy grande. Una hermandad. Sí, entre Colombia y República Dominicana. Y por ejemplo, hay cosas que no se sorprende. El día pasado se presentó Rica Arena aquí. Sí. Sonora Merengue se llamó embajador el evento. Bueno. Ah, bueno. Ah, el de Andrés usted dice, no el de la Movistar. El de Movistar nunca me dijeron, por eso lo fui, lo cual lo lamento muchísimo. Tú eres encargada de avisarme. Sí, señor. Pero a mí lo que me sorprendió es el respeto. Yo pensaba que todos iban a bailar. No, nadie bailó. Todo el mundo fue a ver el concierto y tomándose, tomándole fotos. Entonces hay una gran anfidimia. Pero hay otra cosa que yo quiero contar. La embajada mantiene actualmente con el gobierno colombiano 34 iniciativas de cooperación. Somos la embajada con el mayor número de iniciativas de cooperación. Ahora, hace minutos, acabo de participar en una ceremonia virtual. Es un memorándum de entendimiento para trabajo de cooperación entre el Comité Nacional de Emergencia y el equivalente colombiano para la mitigación de desastres. Yo dije en mis palabras que nosotros tenemos un PHD en... ¿En mitigación? No, en huracanes. Ah, sí, claro. Y que el cambio climático, si había algo que nos debe unir, es todo lo que sea cambio climático, que es una realidad. El embajador de Colombia ya decía, Colombia no está acostumbrada a tener huracanes. Sin embargo, el año pasado hubo uno categoría 5. Así es, en las islas de San Andrés y Providencia, que destrozó la isla Francia. Y eso fue muy difícil para los colombianos. Entonces podemos decir que hay una comunicación fluida entre la República Dominicana y Colombia. En todos los aspectos. Mira, se dan dos circunstancias que favorecen ese acercamiento. Colombia y República Dominicana son países amigos de hace mucho tiempo. Colombia tiene un gran respeto por los países con los que tiene límite, con los que hace fronteras. Y a mí me tuvieron que explicar dónde está la frontera. Claro, frontera marítima. Una frontera marítima. Sí. Entonces, hay una gran afinidad que viene de muchos años. Pero la coincidencia del momento es que son dos presidentes jóvenes, muy orientados hacia la defensa de los derechos humanos. Y también dos embajadores que venimos del mundo político. Exacto. Y nos comunicamos. Un lenguaje fácil. Sí, nosotros, yo digo que, y no debería decirlo, pero yo me atrevo a decir que los embajadores políticos quizá nos atrevemos a ser más... Póngale la firma, embajador, que es así. Porque el político es una persona con una mayor sensibilidad hacia lo social. Mientras que los diplomáticos más es una cosa... Sí, sí, no estamos insultando a nadie, ni faltándole respeto, pero es así. No, 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 no. Y debo decir que hace falta los diplomáticos de carrera y debo decir que el canciller actual, Roberto Álvarez, ha hecho mucho énfasis por sanear la cancillería, que es un... Sí, que era un gran esfuerzo. Ha tenido sus problemitas, sí. Una terapia ciclópea. Uy. Sí, porque lo que había ahí era realmente... Por muchas décadas, por muchas décadas. Mira, te quiero contar lo que... Muy cuestionable. Muy cuestionada. Te quiero contar lo que me pasó aquí. Aquí hemos descubierto cinco funcionarios que nunca vinieron a Colombia. Importante que diga eso, embajador. Se lo agradecemos mucho, porque ha sido una denuncia permanente. Y que venga de usted siendo la embajadora actual tiene mucho más valor. Pero había todavía otra cosa peor. Bueno, la cancillería publicaba su nómina en internet. Sí. Entonces yo todos los meses verificaba la nómina de internet con los funcionarios que están... Con mis funcionarios subalternos. Entonces me llamó mucho la atención cuando recibo un oficio preguntándome si una persona, con apellido Fernández, asistía con regularidad a la cancillería. Yo pedí una certificación a migración y me dice, señora, nunca vino aquí. Qué barbaridad. Como esa hay muchas historias, embajador. Usted lo sabe. ¿Qué hizo? Su permanencia era cerca del cajero. En la embajada descubrimos cinco casos. Sí. El sueldo más pequeño era tres mil quinientos dólares. Eso tres mil quinientos dólares que se... Presupuesto de la República Dominicana. Claro. Entonces eso no está correcto. Agradecemos mucha información. Yo le agradezco mucho que el embajador sea tan honesto y nos cuente esa cosa. ¿Verdad, Francis? Mira, una de las características de este país es precisamente la separación de poderes. En Colombia. En Colombia. ¿Son referentes a nivel de la región? Mira, yo me enamoré de este país. Tan bonito. Pero me enamoré de este país en 1988. Ok. Yo estuve casado con una colombiana que desafortunadamente se murió. Y yo, en el momento en que yo pisé en Colombia, te voy a contar, es muy anecdótico, pero es una realidad que me encontré. Yo me hospedé en la casa del embajador de México, que había sido cónsul junto conmigo en Montreal. Y la primera noche que yo dormí aquí en Colombia fue en la habitación que meses antes había utilizado Gabriel García Márquez, que se asiló en la embajada de México. Mucha gente no entiende por qué, pero dejó muchos libros y uno de esos libros cayó en mis manos y hablaba de los cinco dictadores de Colombia. Y el primero de ellos era Simón Bolívar, entonces, Simón Bolívar, dictador, pero ¿cómo así? Ni sé quién lo eligió. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a ver que realmente, mira, tú te pones a ver, Colombia sobrevivió al mismo tiempo. El cartel de Cali, cartel de Medellín, el cartel del norte del Valle, que era bien sangriento. Sí, la guerrilla. Ah, sí. El ASFAR, el Ejército de Liberación Nacional. Y la única manera de este país poder sobrevivir a esas amenazas al mismo tiempo. Cualquiera, una sola de ellas era capaz de hacer colapsar al país. Y la única manera de lograrlo era con institucionalidad. Así es. Y aquí hay, de verdad, un gran respeto por las instituciones. Yo recuerdo una vez estando aquí, que el presidente, creo que fue el presidente Samper, que dijo, hay que votar por el continuismo para que sigan construyendo puentes como este. Y el Consejo de Estado le llamó la atención. Eso es admirable. Regresamos a Foro 45 en Tacones. Francis Javier y esta servidora decidimos unir hoy los esfuerzos desde Bogotá con nuestro embajador, don Julio Cordero. Y estamos teniendo una linda conversación de los temas que tienen que ver con la binacionalidad. Y dejamos un tema en tintero, y es el tema de la delincuencia común o de la delincuencia organizada. ¿Cómo Colombia, con su experiencia, nos puede servir a nosotros como referente, pero también como asesor embajador? Porque los referentes sin una permanente supervisión no hacen mucho, ¿no? ¿Qué usted dice de eso? Mira, hace poco estuvo aquí el ministro Jesús Vázquez Martínez, con la comisión que integró el presidente Abinader, que la forman Servio Tulio, Cataño y Roberto Santana. Y estuvimos viendo la policía colombiana. La policía colombiana por dentro, desde adentro. Y la verdad es absolutamente sorprendente. Organizada, ¿no? Independiente de las cosas externas, ¿no, embajador? Sí. Yo le comentaba al ministro que a pesar, al ministro Vázquez, que a pesar, nos reunimos con el ministro de defensa y nos reunimos con el subjefe de la policía, con el subdirector de la policía. Después yo personalmente tuve un encuentro con el director de la policía colombiana. Y él me dijo, es un compromiso de la policía nacional colombiana acompañar a la reforma policial dominicana. Es una reforma tan necesaria. Es un compromiso fundamental. Y que el gobierno ha asumido con mucha seriedad. Y sobre todo, una cosa que me gusta es que el gobierno dominicano no está actuando a la carrera, sino se está tomando su tiempo a pesar de las amenazas diarias, de la queja de la ciudadanía, de la delincuencia. Pero yo le decía al ministro Vázquez, mire, ministro, a pesar de esta tecnología, porque la verdad es la capacidad de la policía colombiana a nivel mundial. Así es, referente. Ningún país ha estado tan amenazado y sobre todo tan diversas amenazas como Colombia. Pero a pesar de esta tecnología todavía hay inseguridad. Y es el problema que tenemos los países más... En desarrollo, vamos a decirle así. Bueno, senador, yo creo que también que el problema de la delincuencia en República Dominicana debe ser abordado como un tema de agenda país. Por supuesto. No solamente dejarle eso al gobierno, sino que todos los dominicanos nos sentemos en una mesa, ¿verdad? Y diseñemos políticas públicas en conjunto. Empresarios, políticos, organizaciones sociales, religiosas, para saber para dónde vamos. Porque, en definitiva, no podemos dejarle eso solamente al gobierno e integrar también al ciudadano. Pero yo creo que eso mismo es la intención del presidente Abinader. Fíjese que nombró una comisión que está formada por la sociedad civil y que no son... Uno no puede decir que Roberto Santana ni Sergio Tulio estén... ...sean del PRM. Entonces, me parece atinado del presidente Abinader. Yo pienso que el presidente Abinader quiere dejar un legado de su gestión. Y eso yo lo aplaudo. Vamos a hablar de comercio. Uy, es tan importante. Eso es importante. Sobre todo en estos momentos... Porque los embajadores se han convertido también en promotores. Total. Y más Don Julio, ¿sabes? Don Julio está fajado con eso y casi organizando piquetes para que mejoren las cosas. Y Carol también. Exacto. Mira, en términos comerciales, ¿qué vende Colombia a República Dominicana? ¿Y a cuánto asciende eso? Y qué vende Dominicana a Colombia también, ¿no, Francisco? Mira, el año 2020 no fue un año... No es un año normal. Acuérdate que la pandemia lo afectó todo. Sin embargo, si tú tomas los números del 2019, la balanza comercial está 80-20 a favor de Colombia. 80 para Colombia, 20 para Dominicana. Es decir, que hay un déficit. Hay un déficit. Nosotros le ganamos en inversión extranjera. Y ahí hemos... Hay muchos capitales colombianos, en la República Dominicana. De empresas muy serias. Así es. De las más importantes, ¿verdad, embajador? Sí. Hay muchas empresas y la idea es que se siga incrementando. Pero en mi presentación de credenciales, el presidente Duque me habló de su afición por los tabacos dominicanos. Sí. El tabaco dominicano es uno de los... Me gusta eso, ¿eh? Bueno, es principal. Y ha crecido enormemente en Colombia, ¿no, embajador? En este tiempo que usted tenía acá. Deplazamos a Cuba en eso. Pues sí, claro, hace mucho, por supuesto. Sí. Y entonces yo le dije, mire, presidente, estuve en un supermercado y me encontré con una botella de ron dominicana de la que consume el pueblo. No de los premiums. No de los premiums, sí. Normalito. Y me costaba 147 mil pesos colombianos. Esos son 40 dólares para que la gente se ubique, embajador. Pero lo que me hizo plantearle la situación al presidente es que una botella de whisky single malt, 12 años, me costó 99 mil pesos. Es decir, mucho menos, ¿no? Es decir, 30 dólares más o menos, 10 dólares menos. ¿Y a qué se debe eso? A que no tenemos un acuerdo parcial de libre comercio. Exactamente. Nosotros, como embajada, hemos propiciado ese... Hemos enviado toda la información. Y hay una universidad, la Universidad del Bosque, que nos está regalando un estudio de cómo afectaría el intercambio comercial. Colombia ha sido muy abierta con nosotros, debo ser honesto. Y Colombia ha dicho que escojamos nosotros los productos. Yo pienso que el tabaco y el flon dominicano, si se firma un acuerdo parcial, porque no es un acuerdo total, es un acuerdo parcial de libre comercio. Para darle facilidad de ciertos productos. Claro, de lado y lado, Francis, de lado y lado. Y entonces, Colombia ha dicho, miren, hay empresas colombianas instaladas en la República Dominicana que utilizan materia prima que no se producen en República Dominicana. Si nos dejan entrar esos productos con tasa cero, pues se va a beneficiar República Dominicana y se van a beneficiar esas empresas colombianas. Eso está en el tintero, eso está a la espera de un empujoncito. Y ese empujón se lo está dando a él. Mira, soy un empresario dominicano, quiero invertir en Colombia. ¿Qué facilidades me da el país? Aquí hay, mira, el grupo Inicia está haciendo fuertes inversiones en el sector salud. Aquí hay una serie de incentivos para la inversión extranjera muy grande. Y yo digo una cosa, pero eso soy yo personal. Mi hijo, ese que ustedes vieron por ahí ahorita, tiene una maestría en administración hotelera. Y nosotros llegamos a la conclusión de que el día que el mundo le pierda el miedo a Colombia, esto va a ser una potencia, tanto turística como para invertir. Eso hablaba yo con... Tengo 20 años diciendo eso, desde que llegué a este país. Con Karo. Y hablaba yo también con mi asistente de producción. Así mismo es. De las potencialidades que tiene Colombia. Total. Sí, y además es un país que a pesar de las amenazas y a pesar de lo que ha tenido que sobrevivir, no deja de tener un poco de suerte. Por ejemplo, ahora mismo se disparó el precio del petróleo y Colombia está produciendo 760 mil barriles diarios. Le da para exportar. De eso vive, es parte de los recursos fundamentales. Pero es un petróleo suave, es un petróleo... O es un petróleo pesado. Es como el de Venezuela. Sí, porque están bajo de la orinoquía, es decir, comparten la orinoquía, que es una gran reserva de petróleo en el mundo. Sí, y tiene gas natural. Así es. Por ejemplo, toda la estufa con la que nos prepararon este rico café... Y carbón. Este rico café dominical. Dominical. Esa estufa, el gas natural viene por tubería con un medidor. Así es. Es decir, esto está totalmente... Sistematizado. También es una potencia carbonífera. Sí, claro. Por supuesto. Ahora, te cuento lo que pasó con el carbón. Me tocó estudiarlo. Porque acuérdate de la planta... Catalina la Grande. De Punta Catalina. Exactamente. Que hay quienes le dicen puta Catalina. No, no, no. Con darle Catalina la Grande. Por todo lo que se ha sucedido ahí. La prostitución que ha habido ahí. De todo punto de vista va a ser un dolor de cabeza. Yo no soy... A pesar de que yo pasé 10 años de mi vida trabajando en el sector eléctrico, en una empresa privada, un sistema aislado, te puedo decir lo siguiente. En el año 2019, una tonelada de carbón costaba 37 dólares. Una tonelada. Una tonelada. El mundo se estaba descarbonizando. La pandemia lo alteró todo. Y como necesita el primer mundo empezar a producir, una tonelada de carbón hoy en día te cuesta 238 dólares. Ese es el precio de hace dos semanas. Yo no he vuelto a... Cuando yo vi la diferencia entre 37 y 238... En dos años. Es mucho. Es mucho. Y eso va a incrementar los costos. Por supuesto que sí. Por eso siempre se habló de... que esa planta debería ser de gas. Que es un... Que es más barato. Es más barato. Colombia está construyendo una planta criogénica. Eso significa, por ejemplo, tú no puedes transportar el gas. Así como gas. Hay que volverlo líquido y cuando llegue a República Dominicana que se gasificarlo de nuevo. Colombia no tiene esa planta. Esa es una planta muy costosa y Colombia le está dando uso en las estufas y en los carros. El otro día en Barranquilla tomé un taxi y el taxista me dijo que tengo que echar combustible. Yo no sé por qué me hicieron desmontarme del carro, pero lo que me sorprendió es que llenar el tanque de un carro económico, un carro pequeño, eran seis mil pesos colombianos. ¿Dólar y medio? ¿Dólar y medio? ¿Dólar y medio? Así es. ¿Un dólar y medio? ¿Dólar y medio? ¿Económico? Bien, vamos a continuar con esta agradable conversación con el embajador colombiano, con el embajador dominicano en Colombia. Julio, Julio. Julio, dominicanos empresarios se han interesado en el mercado colombiano. Se han hecho contacto a alto nivel. Aquí está metido de lleno el grupo Inicia. Ellos van a participar en... ¿En qué renglón están? En lo que tiene que ver con acero y en lo que tiene que ver con salud. El grupo Inicia es el grupo... Pichini. Pichini, que es uno de los grupos económicos más poderosos que hay en la República Dominicana, el más poderoso. Y tiene muchos alcances, además. Sí, y ellos están muy interesados en invertir. Te cuento, yo presenté credenciales en el mes de enero de este año, y en febrero hubo un almuerzo que ofreció el presidente Duque a empresarios dominicanos. Ahí estaban don Felipe Pichini, don Frank Rainieri, los hermanos Ricé. Estamos hablando de la crema innata del empresariado de la República Dominicana, del empresariado serio de la República Dominicana. Sí, claro que sí. El grupo de Martí, puede que se me escape alguno porque ya hace mucho tiempo de eso. Pero el presidente Duque, el presidente Duque pidió dos cosas. Le pidió a don Frank Rainieri que construyera un... Primero le preguntó el sitio adecuado para la construcción de un nuevo aeropuerto. ¿Aquí? Sí. Porque ya el de Bogotá está quedando corto. No, pero no en Bogotá, en la costa. La idea del presidente Duque es atraer el turismo. Claro, lo tiene claro. Y Rainieri es el referente a nivel de la región. Entonces don Frank le dijo, mira, el aeropuerto debe estar entre Cartagena y Barranquilla. Sí. La puerta de oro de Colombia. El presidente Duque lo invitó a que invirtiera aquí, igual que invitó a los hermanos Rissex a que invirtieran en cacao, al grupo Martí, a que invirtiera en Gana Natural. Y sí, desafortunadamente después de esa visita, que fue muy cordial. Debo ser honesto. Pero fue antes de la pandemia, ¿verdad, embajadores? No. O durante este mismo año. En febrero. De este año. Ok. Del 2021. Ya usted como embajador. Sí, sí. Perfecto. Y fue muy cordial. Inclusive hubo un intercambio. Los ministros del presidente Duque fueron a la República Dominicana y la idea, la idea es que era que empresarios dominicanos volvieran ya con algo más concreto. Pero desafortunadamente ahí fue la época de los paros y eso se quedó, se quedó. En el tintero. Sí. Unos meses muy difíciles en Colombia con los paros nacionales. Muy difíciles, sí. Y de mucha violencia. Y retrasaron. Yo no me quiero meter en política colombiana interna, pero yo sí siento que retrasaron el impulso que empezó Colombia. Mira, el presidente Duque ha emitido varias leyes que para mí son muy interesantes. Por ejemplo, del primero de enero del 2021 al 31 de diciembre, todo lo que sea turismo no paga impuestos. Entonces uno va a los restaurantes. Ni el consumo ni la venta. Exacto. Libre de impuestos. Como una manera de incentivarlo. Y también me parece, primero me pareció curioso, pero después lo entendí. Tres días, en el último mes hubo tres días en que todas las compras no pagaban impuestos, no tenían IVA. Es decir, el ITB para, en Colombia se llaman IVA, es el impuesto agravado, no lo tienen. El último fue el viernes, embajador, el viernes pasado. Exactamente. Y eso dinamiza mucho la economía, claro, y la gente le gusta mucho y compra. Y mira, yo me pasé dos días en un seminario de ANIF. ANIF es la Asociación Nacional de la Industria Financiera. Es un tanque de pensadores del sector privado. Hay algo que me gusta mucho de este país. El empresario juega un papel muy importante. El empresario juega un papel de contrapeso. Y a veces le dice al gobierno sí, pero a veces le dice que no. Por supuesto, como todos los países tienen sus problemas, tienen sus debilidades. Pero eso básicamente me parece importante. Sí, que el empresario juega su papel. Porque al final de cuentas son los que generan los empleos, embajador. Y pagan los impuestos. Yo participé en un seminario que organizó el sector privado sobre las reformas tributarias, que fue lo que provocaron los paros. Después de no sé cuántos días de paro, después de, mire, yo me acuerdo, el ministro de Comercio Exterior dijo que se iban a perder 280 millones de pollos y 400 millones de huevos. Inmediatamente yo ya me comuniqué con él, con él, a ver si nosotros podíamos suplir. En fin, y eso paro aguantó, paralizó todo. La agenda comercial que usted tiene a futuro, ¿cuál es? ¿Y cuánto tiempo le quedará como embajador? Yo por mí me quedo aquí todo el tiempo. Mira, tu agenda comercial, a futuro. Nosotros estamos muy, primero, impulsando ese acuerdo parcial de libre comercio. Importante. Hay posibilidades. Sí. Sí. Vamos a hacer un paro, una huelga, si no se lo cree. ¿Verdad, embajador? Estamos preparándola esa. Bueno, no son los diplomáticos, no nos manejamos así. Pero yo pienso, yo pienso, yo estoy esperando con ansiedad ese informe que me va a regalar esa universidad, porque yo pienso que nos va a beneficiar. Totalmente. Que nos va a beneficiar mucho. Y mira, nosotros hemos hablado de las relaciones comerciales y de la afinidad que hay entre los dos países. Pero hay algo más. Nosotros somos, igual que Haití, que decimos, somos alas, dos alas de un mismo pájaro. Yo creo que son dos pájaros. Hay otro pájaro que una ala es Colombia y otra ala es República Dominicana. Y ojalá que eso lo entendamos allá. Mira, esto es tan importante para nosotros. Que la semana pasada yo tenía nueve delegaciones dominicanas que vienen aquí en busca de... De orientación. No de orientación, pero de ver buenas prácticas y ver cuáles prácticas se pueden establecer allá. Por ejemplo, en una de esas me tocó acompañar a una delegación a ver la Contraloría General de la República de Colombia. Y la verdad que ahí estamos hablando siglo XXI. Otra cosa que me impresiona es... Los controles. La seguridad cibernética. La ciberseguridad. Ciberseguridad. El avance que tiene... Es que es un país que ha estado sometido a muchas amenazas y que ha tenido que sobrevivir. Así es. Esa es la lectura, embajador. Pero mira, antes de que se acabe, hay una cosa que yo no puedo dejar de... Una anécdota. Una anécdota. No es nada profundo. Yo estaba yendo hacia la costa colombiana en una avionetica. Una avionetica que no me gustó. Lo asustó. Muchas turbulencias. Y entonces le pedí al piloto, permítame que yo me baje, vaya a la librería, porque si yo no busco en qué distraerme... Me voy a morir en un momento. Me voy a morir en un momento. Me voy a morir en un momento. Entonces salí corriendo y cogí un libro. El libro se llamaba La Revolución... Yo cogí al azar, La Revolución de las Sotanas, Golconda, 25 años después. Yo cogí el libro más aburrido del mundo. Pero me topé con que el comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional, que era el cura Pérez, había estado en la República Dominicana, en el área de San Juan de la Maguana. Fue... Tan pronto se ordenó como sacerdote, lo mandaron a San Juan. Tuvo problemas con el obispo O'Reilly, que era un hombre muy conservador. Y yo me dediqué a investigar su paso en la República Dominicana. Y sucede que el cura Pérez, del Ejército de Liberación Nacional... Del ELN. Del ELN, sí, que todavía están dando carpetas. Sí, sí, señor. Mucha lora. Fue uno de los responsables de que en ese valle se coseche cebolla. Allá en nuestro San Juan de la Maguana, allá en el sur. Ese fue un aporte. Y además, fundó más de 25 cooperativas, que todavía existen. Sí, señor. Todavía existen. Entonces, me parece... Hay un libro que escribió un australiano. Y yo escribí un buen pedazo de ese libro, sin querer. Y me dieron las gracias en la página 440. Pero de todas maneras, eso también es parte de ese pájaro con dos alas de que yo hablaba. Mira, me encanta la analogía. Merengue y bachata. Se consume mucho en Colombia. Aquí se oye más merengue y más bachata que allá. No me diga. Sí, señor. Lo constaté el otro día viendo a Rica Arena. Lo constaté. Mira, el alcalde de Yopal. Yopal es una región, el departamento del Casanare, en la llanura. Una región que está bastante lejos de aquí. Y me sorprendió porque me llevaron a un lugar muy remoto. Y ahí apareció una señora que tenía un restaurante muy rústico, que era promotora de artistas dominicanos. Hacen fiestas ya en esos pueblos de los merengueros dominicanos. Sí. Y los niños bailando merengue me conmovió. Así es. Llena el alma. Llena el alma. Mire, República Dominicana es un país de renta media, con una economía en crecimiento. ¿Qué nos espera, en términos políticos, en términos económicos, ya para centrarnos en el patio? Mira, yo estoy lejos de la República Dominicana. De todas maneras, aquí me bajaron un programa en el que oigo Tele Radio América, a propósito. Y más o menos estoy enterado. Yo, mire, yo debo confesar una cosa. Yo me siento muy satisfecho de haber luchado para que el presidente Abinader fuera electo presidente de la República. A pesar de las dificultades con las que encontramos el poder, yo creo que vamos bien. Me parece que vamos bien. Y me parece que era necesaria, absolutamente necesario, que se luchara contra la corrupción. Porque la impunidad... Oye, en todos los países del mundo hay corrupción. Mira, el mejor legado que puede dejar un gobierno es la institucionalidad. Total. Porque cuando un gobierno, un país está institucionalizado, las cosas fluyen. O por lo menos se bajan a su justa dimensión. Y en eso, en eso, el presidente de la República, Luis Abinader, está dando cátedras en ese sentido. Sí, pero yo insisto, había que parar la impunidad. O sea, no es posible que tú te lleves miles de millones de dólares y te vayas para tu casa y te lo destruyen en la nariz. Que yo tengo todo ese dinero, que hace tres años yo era pobre. Echa ojoismo, se llama, echa vainismo también. No, no, ese efecto de demostración ha acabado con la República Dominicana. Yo sí me siento contento, satisfecho de haber luchado. Y ya no estamos saliendo del campo diplomático. Que yo no quería. Pero usted es político. Este es político, usted es primero político, eso lo tenemos claro. Y me gusta que sea así, embajador. Yo lo digo. Tiene más sensibilidad. Pero claro que sí, tiene una sensibilidad. El diplomático de carrera, de carrera, muy acartonado. Sí, no habla mucho. No habla mucho. Mire, los embajadores... Yo, por ejemplo, tengo un compromiso. Exacto. Con esta administración y con mi partido. ¿Por qué no decirlo claramente? Total. Acuérdate que mi carro fue baleado. Sí. En un incidente que todavía no ha sido... Aclarado. No ha sido investigado. Pero además, embajador, hay una cosa importante. Los embajadores dominicanos tienen que convertirse también en embajadores ante el pueblo colombiano. No solo ante el gobierno. Y me parece que usted tiene estas características para hacerlo. Y se lo dije desde el primer día, ¿no? ¿Se acuerda que se lo dije? Bueno, revisando mi cuenta personal de Instagram, me encontré con un comentario de Karen. Yo estaba en Medellín y fui a la Comuna 13. Exactamente. La Comuna 13 era el barrio más violento del mundo. Y uno tiene que ir ahí con un guía. Y hablé con una señora que me contaba de los muertos y que sus sobrinos lo mataron, que el vecino lo mataban. Y yo lloré. Me conmovió. La señora me conmovió. Y me abrazó. Me olvidé por un momento del COVID, de la mascarilla. Nos abrazamos y a mí se me salieron las lágrimas. Es que esa fue la foto que yo subí. Y un barrio tan violento, pero tan violento, donde confluían la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y la policía. Y como hoy es un museo, una belleza, una fiesta, un carnaval. Así es. Ya nos acabó el tiempo ya. Vamos a cerrar. Sí. Vamos a cerrar. Foro 45 en tacones. No se pueden quejar. Pero, pero. Yo quiero pedir algo. Señor. Pero yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué esperan los dominicanos del embajador dominicano? Ay, 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 embajador. Ay, 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 ay. ¿Qué esperan los dominicanos? No somos muchos los dominicanos. Mira, a mí me ha dado trabajo reunirme. Aquí hay muchos dominicanos. Me dijeron que el censo era 1.300. 1.300. Pero eso es un censo que entra y sale. Es decir, realmente yo no creo que lleguemos a 200 los dominicanos en Colombia, embajador. Como muchos. Estoy convencida de eso. Tengo 20 años vinculada a este país. No, tú sabes de eso, Marquín. Esa fue la cifra que me dieron. Y me ha dado, me ha dado trabajo lograr el acercamiento con esos dominicanos. Lo seguiré intentando. Así es. Yo creo que el dominicano ha sido tradicionalmente muy renuente a acercarse a las embajadas. Eso mismo pasó. Por la imagen que se ha tenido tradicionalmente. Y además que no han sido amables las personas. Y que lo ven como algo lejano, ¿no? Así es. Pero mira. No ven un embajador cercano. Pero mira, yo aprovecho este medio. Aprovecho Telerradio América. Y en tacones. Para ojalá que todo el dominicano que esté en Bogotá, en Chiquiquirá, en Puerto Iniria, donde sea, que me pongan un correíto. Mi correo es julio2111 arroba hotmail.com. Y voy a dar el teléfono. No, es su Instagram que usted lo contesta. Julio Corder. Julio Corder. Arroba Julio Corder. Él contesta los mensajes, él mismo, y da like todo. Una persona muy cercana. Que lo busquen por ahí, embajador. Que me busquen por ahí, que se acerquen a la embajada. Uno nunca sabe, nunca sabe. Qué bueno que haya una autoridad y que celebremos juntos. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser una cosa tan rígida y tan acartonada? Bueno, señores, de esta forma concluyendo. Esperen, esperen que le queda uno. Yo quiero decir, que ojalá ustedes se acuerden de mí cuando termine mi gestión. Ok. Y me hagan, y me hagan esta misma entrevista de qué yo hice, qué yo logré. Eso es importante. Yo creo que todos es... No, y Karol no tiene que ir teniendo a tu equipo. No, solamente eso. Yo creo que se lo he demostrado a todos los embajadores que hemos tenido aquí. Es decir, es aportar. Porque al final de cuentas, embajadores, los embajadores vienen por temporadas. Y se van. Pero los que tenemos una vida aquí, como en el caso mío, que tengo 20 años vinculada a este país, familia colombiana, una periodista activa, vamos a estar aquí siempre para ayudar y servir a todos. Están 40 años vinculadas. Yo sé que sí, porque usted también tuvo familia, su esposa, sus hijos son mitad colombianos igual que los míos. Entonces, eso es lo importante y lo que cuenta. Yo estoy obligado a portarme bien. Si no, mire, me va a tener de frente. Bien, señores, de esta forma concluye Foro 45, montado en tacones, desde Bogotá, Colombia. Sí, señor, con nuestro querido embajador. Yo te dije para que no creen don el señor. Sí. Ahí está, lo comprobamos. Ahí está chocando mano. Bueno, que les guste esta entrevista, este encuentro que vimos con nuestro embajador hoy, Julio Cordero. Y seguimos Foro 45 en tacones. Hasta la próxima. Ok.